¿Tiene el presidente Biden una estrategia real para vencer a Trump? Asesores expresan preocupación a medida que se acercan las elecciones de noviembre y el primer debate presidencial, surge una pregunta crucial. ¿Tiene el presidente Joe Biden una estrategia sólida para enfrentar a Donald Trump? Según varias fuentes internas, algunos asesores cercanos al mandatario están preocupados de que el equipo de Biden no esté tomando en serio el panorama electoral desfavorable. En los últimos días, varios estrategas demócratas de alto nivel han expresado su inquietud por la falta de una estrategia clara y efectiva para asegurar la reelección de Biden. Un estratega demócrata, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó a Axios, para muchos de nosotros que observamos desde fuera, no está claro si el presidente y su equipo principal se dan cuenta de lo grave que es la situación ahora mismo, y si tienen siquiera un plan para arreglarla. Eso da miedo. Las preocupaciones de estos asesores se centran en que la campaña de Biden parece estar enfocada en advertir sobre los riesgos que representa Trump para las instituciones democráticas, mientras que los votantes están más preocupados por problemas económicos inmediatos, como la inflación y el empleo. Según diversas encuestas nacionales, Trump se posiciona por delante de Biden en temas económicos, lo que podría ser un factor decisivo en las urnas. Un informe de The Economist señala que Trump tiene hasta un 66% de probabilidades de ganar las elecciones de noviembre, mientras que Biden cuenta con un 34%. Esta diferencia destaca la urgencia de reevaluar la estrategia actual de la campaña demócrata. Desde una perspectiva republicana, este es un momento crucial. La base del partido debe estar consciente de la ventaja que tiene Trump en varios frentes y trabajar para mantener y ampliar ese margen. La unidad y la movilización son esenciales. Mientras tanto, los asesores de Biden deben considerar ajustar su enfoque para conectar más efectivamente con las preocupaciones económicas de los votantes. A pesar de las preocupaciones, algunos dentro del equipo de Biden confían en la capacidad del presidente para remontar. Miquel Donilon, asesor de confianza de Biden desde 1981, sostiene que los eventos del 6 de enero tendrán un impacto significativo en las elecciones de 2024, similar al impacto del 11 de septiembre en las elecciones de 2004. Según Donilon, la protección de la democracia será un tema central que podría jugar a favor de Biden. Para los partidarios de Trump, es fundamental intensificar los esfuerzos de campaña, enfocándose en los temas que más preocupan a los votantes y asegurándose de que su mensaje llegue a los estados indecisos como Nevada, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia y Arizona. Estos estados serán determinantes en el resultado final de las elecciones. Mientras algunos asesores de Biden temen que la campaña no esté bien encaminada, otros confían en la estrategia a largo plazo centrada en la democracia. Los próximos meses serán decisivos y cada acción cuenta en esta reñida carrera hacia la presidencia. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte al día con los últimos desarrollos, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevas publicaciones. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video.